Buenos días. Buenos días. Francisco Villa. Muy bien. Pues vamos, como todos los lunes, empezamos la semana con Ricardo para ver cómo están los precios. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Vamos a ver que en la semana pasada, con corte el 24 de junio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 105 dólares con 61 centavos de dólar por barril. Aquí podemos marcar cómo hace dos años, en el año 2020, tuvimos un punto a nivel mundial en que el precio del petróleo fue cero. Nadie vendió, obviamente, a ese precio, pero el precio en el mercado internacional fue cero. Entonces, si comparamos los precios de los combustibles con ese periodo atípico que solo se ha presentado una vez en la humanidad, desde que el petróleo es parte del mercado, pues vemos nosotros que con lo que compares siempre vas a tener un referente hacia la alza porque el punto fue cero. También lo vemos, en consecuencia, en los precios de los demás combustibles. Esto porque al que le gusta ver todo negro, pues ahora sí tiene un punto muy fijo para verlo del color que lo quieran ver. La situación internacional sigue siendo muy presionada y, en consecuencia, continúa un proceso inflacionario. Lo que no compramos hace dos años en el mundo, lo hemos estado comprando en este año y eso tiene una presión, junto con la guerra entre Rusia y Ucrania, a prácticamente todos los productos, en particular los derivados del petróleo y los alimentos. 21.96 fue el precio promedio por litro de la gasolina regular, 23.88 fue el precio promedio de la premium y 23 pesos con 28 centavos el precio promedio del diésel, otra vez por instrucción del señor presidente y tratando de controlar ese proceso inflacionario que se vive a nivel mundial, 100% de incentivo fiscal a los tres tipos de combustible. ¿Cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro la semana pasada en los promedios nacionales? Fue Petroceven, la más cara, le siguió Oxogas y Valero, el tercer lugar de los más caros. Y los que fueron aliados de los consumidores, Repsol, G500 y Orsan, la diferencia entre los promedios de los más altos y de los más bajos, lo pueden ver, es alrededor de un peso por litro. En el caso de la gasolina regular, el más alto contra el más caro, un peso con siete centavos. Y vamos a ver ahora sí los extremos en cada una de las regiones. Son ejemplos extremos. La primera gráfica son los promedios nacionales, es un referente más exacto. Y ahora lo vamos viendo los extremos ya en cada una de las ocho regiones, y esto es gasolinera contra gasolinera, comparándolas. Por eso tenemos que BP en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, a 23 pesos con 42 centavos el litro de la gasolina regular, tiene un margen, estos angelitos, de tres pesos con 57 centavos, un margen muy alto, por eso el precio muy alto para esa región. Y lo comparamos con el más bajo, y esto es tomando en cuenta el margen, es de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 20 pesos con 99 centavos, un margen solo de 20 centavos. Y nos vamos ahora a la gasolina Premium, donde móvil en Monterrey, Nuevo León, es el precio más alto, 25 pesos con 95 centavos por litro, tres pesos con 59 centavos de margen, muy pasados de rosca, comparados con los 18 centavos de franquicia Pemex, otra vez en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 22 pesos con 55 centavos por litro. Por último, en el diésel Orsan, en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio de 24 pesos 99 centavos y un margen de 2 pesos 50 centavos, es la opción más cara con el margen más alto, comparado con los 17 centavos de margen de franquicia Pemex, en su Chiapa, Chiapas, con un precio al público de 22 pesos con 70 centavos. Recibimos 120 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro, que los invitamos a seguirla descargando para que ustedes con esa información se empoderen y tomen las mejores decisiones de compra en donde viven. 108 visitas que realizamos, encontramos en general pocas irregularidades, todas menores. Vamos a ver ahora cuál es el precio sin tomar en cuenta el margen, la más barata para la regular. 19.89 de franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas, y 20 pesos con 39 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que las más caras, 23 pesos con 99 centavos de Pemex, en Texcoco, aquí en el Estado de México, y 23.99 en Tonalá, Jalisco, esto sin tomar en cuenta el margen. La premium, la más barata, 21.59 de Soriana, en Veracruz, Veracruz, y 21.79 de franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas. Las más caras de Shell, 26 pesos 79 centavos de Naucalpan, en el Estado de México. Y estas más caras, obviamente, es un caso excepcional, que por eso hay que evitar ir a estas gasolineras, y lo podemos saber con la app de Litro por Litro, 26.50 de franquicia Pemex, en Guadalajara, Jalisco. Otro ejemplo de precio alto, sin tomar en cuenta el margen. Las más baratas para el diésel, 22 pesos 19 centavos de BP, en Coatzacoalcos, Veracruz, 22 pesos con 25 centavos de móvil, en Altamira, Tamaulipas. 26.99, la más alta de 76, en Hermosillo, Sonora. Ya ha salido esta gasolinera muy carera en varias ocasiones, y su gaso en 26.49, preso al público en Culiacán, Sinaloa. También seguimos revisando el tema de los sanitarios en Culiacán, un baño asqueroso, vergonzoso en Culiacán, sobre todo para una marca como Soriana. Ojalá le pongan más atención a ese servicio que valoramos mucho los consumidores. Vamos a ver ahora el gas, el día 22 de junio, de 27 pesos con 74 centavos el kilo, convirtiendo a pesos y a kilos el precio internacional, cuando el promedio de las 145 regiones en nuestro país fue de 24 pesos con 48 centavos, un poquito más de tres pesos por abajo de los precios internacionales, gracias a esta política de precios máximos del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo día, 14 pesos con 81 centavos el precio internacional, y el promedio de las 145 regiones, 13 pesos con 20 centavos. También seguimos encontrando quién da por abajo de ese precio máximo. Hay ejemplos en Hidalgo, en el Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. Un ejemplo, gas premium en Tepeji del Río Hidalgo, con un precio al público de 12 pesos 25 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de 13 pesos 79 centavos, unos 50 por abajo del precio máximo. También en el caso de cilindros de gas, aunque con una diferencia menor, tenemos ejemplos en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en el Estado de México, en San Luis Potosí y en Yucatán, como es gas imperial, en Sináparo, Michoacán, donde el precio al público es de 23 pesos con 91 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 24 pesos con 76 centavos. Realizamos 651 visitas y todos estaban dando por abajo o al precio máximo establecido en la región. Ninguna irregularidad especial que reportar en esta semana por parte de los expendedores de gas LP. Y vamos a ver ahora la canasta de los 24 productos que más se consumen en la dieta de las familias mexicanas. Tenemos el indicador del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que lamentablemente igual que en todo el mundo, tiene una tendencia de presión a la alta. Ahí se ve como ha venido subiendo, aunque un poco más moderado en nuestras últimas fechas, es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, solo de alimentos y bebidas. Y tenemos la línea roja, que es el promedio de los precios máximos que hemos encontrado para esta canasta en el país, y la línea verde oscuro que son los precios mínimos. Y empezamos a encontrar particularmente en este mes de junio ya una estabilidad en estos precios. Ojalá empezamos a ver algún declive, como está sucediendo en el caso particular de la cebolla. Más altos en la zona centro, encontramos a HEB en León, Guanajuato, que esta canasta la tiene en 1.171 pesos con 25 centavos, como la opción más cara de la región. Mientras que Chedraui en Coacalco, en el Estado de México, a 1.010 pesos con 5 centavos, es la opción más económica para estos mismos 24 productos. Pero ahí mismo en León, en Bodega Ahorrerá, el paquete está en 1.025 pesos con 10 centavos. Pueden ver tan solo en León, allá mis paisanos, si se mueven unas cuantas cuadras, pueden encontrar a más de 150 pesos más barato en Bodega Ahorrerá que en el HEB. Vamos ahora a la zona centro-norte, en donde Walmart Express en Guadalajara, Jalisco, tiene el paquete en 1.142 pesos con 70 centavos. Esa es la opción más cara de la región y la más barata de la región, en 968 pesos con 90 centavos, la central de abastos de Durango. Bien, por ser aliados de los consumidores en la central de abastos de Durango, que ya está por abajo de los mil pesos. Ya teníamos varias semanas que no lo veíamos así. Y en la zona norte, HEB, otra vez, se volvieron los careros de la semana pasada a 1.135 pesos con 65 centavos el paquete, mientras que Smart Fuentes Mares, 980 pesos con 36 centavos en Chihuahua. Es la opción más económica también por abajo de los mil pesos, bien por ellos, y que aprovechemos los consumidores. Por último, en la zona sur-sureste, Walmart Express en Centro Tabasco, tiene el paquete en 1.139 pesos con 30 centavos, mientras que en la misma zona, la central de abastos de Villahermosa, lo tiene en 1.058 pesos con 30 centavos. Si le buscamos, podemos encontrar buenas opciones de compra. Como ustedes saben, desde la semana pasada se hizo el cambio de la naranja por el plátano, que son cambios también en nuestros hábitos de consumo familiar, que debemos ir haciendo en ajustes, porque la fruta y la verdura de estación siempre será la más económica. Muchas gracias. Vamos a ver los videos. Hoy es viernes 24 de junio, y estamos en la torre más alta de la refinería, que mide 182 metros de alto. Esto es la torre de un conjunto de desfogue que tienen todas las refinerías. Pesa casi 2.000 toneladas, y ya están colocando los últimos módulos. Va el reporte de esta semana. En las últimas semanas se ha intensificado el arribo de equipos vía marítima de acuerdo con el programa, los cuales se descargan y envían inmediatamente a sitio para su instalación, como lo son las secciones de calentadores en la planta de coque. Se recibieron reactores para hidrotratamiento y guardar azufre, y la columna principal de la planta catalítica fabricada en Turquía. En el área de proceso, se realiza el montaje de las últimas grandes columnas y reactores de los diferentes paquetes de construcción. De igual manera, se instalan los últimos módulos del quemador elevado y se encuentra listo el alumbrado de las plantas químicas que conforman la refinería Olmeca. Se instaló el último módulo del recuperador de calor número 3 en la planta de cogeneración, y con ello, se concluyen los montajes de la zona de recuperadores. En el área administrativa, se cuenta con iluminación en los diversos edificios, y se terminaron los murales que embellecerán esta área de la refinería, que se encuentra lista para recibir a los operadores y personal administrativo. La gran sala de maqueta está lista para recibir a los visitantes. Las subestaciones eléctricas cuentan con equipamiento interior y exterior, y el ORAX de integración se continúa con el montaje de tuberías y puentes. Los ingenieros de Pemex, que tendrán la gran responsabilidad de la jefatura de las 17 plantas químicas, ya se encuentran en sitio, al igual que el gerente operativo y la jefa de laboratorio, y cuentan con el apoyo y asesoría de los grandes expertos en refinación de México. El siguiente paso es integrar operadores y personal administrativo. Bueno, estamos con todos los jefes de la planta, de cada una de las 17 plantas, pero hoy nos visitan los mejores refineros de México, el ingeniero Alberto Celestinos y el ingeniero Felipe Ocampo, nuestros referentes, nuestros ingenieros jubilados. Ellos nos han estado guiando, nos han estado asesorando, ya le dieron la recomendación al gerente de la refinería y es un timbre de orgullo contar con ellos. Tren Maya, reporte de avances, 27 de junio de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco y en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de pasos de fauna elevados, los cuales serán acondicionados en función de la vegetación y especies animales de la zona. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura en México que tendrá más pasos de fauna, con los cuales se reconectarán ecosistemas y se cuidará la fauna del sureste. En el tramo 2, a la altura del poblado Jampolol, en Campeche, continúa la construcción del viaducto de Santiago con la elaboración de columnas que sostendrán el paso del tren. También sigue el colado de losas de entrada y salida para obras de drenaje transversal, la canalización para fibra óptica y cableado de energía eléctrica, así como la construcción de un paso peatonal en beneficio de la población. En el tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, Yucatán, arribaron procedentes de Europa máquinas rodantes especiales que se utilizarán para perfilar, nivelar y regularizar la capa de balasto, lo cual garantizará la durabilidad y máxima seguridad de la vía. En el tramo 4, avanza el mejoramiento de la autopista de Mérida a Cancún y en las inmediaciones del municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acopio de balasto, del cual ya se cuenta con 147.000 toneladas que serán distribuidas a lo largo del tramo en tres etapas. Ya son más de 113.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 53.6%. Se concluyó la colocación del material y pantalla plástica. Asimismo, se lleva un avance del 60% en la colocación del geocompuesto que le dará impremiabilidad a esta estructura. En el túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales para el revestimiento del túnel. En la zona del cauce, se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención. Se continúan los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica. En el canal de llamada del vertedor 1, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como colocación de acero de refuerzo y concreto en cubeta deflectora. En el canal de llamada del vertedor 2, se llevan a cabo trabajos de colocación de siembra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como colocación de adrenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales. A la fecha, se han generado 3.913 empleos en la construcción de la presa. Muy bien, vamos a... quedaron pendientes algunos compañeros Juan Carlos Guzmán. ¿Qué tal señor presidente? Buen día, inicio de semana para todos. Pues de inicio consultarle el tema de Nuevo León. Día de ayer por la mañana hubo una emboscada con camionetas blindadas donde mataron a siete policías. Es preguntarle qué información tiene de esto señor presidente. Buenos días. Sí, lamentablemente se presentó esta emboscada y perdieron la vida policías de Nuevo León. Ya se está apoyando con fuerzas federales. Bueno, desde que se supo de inmediato acudió personal de la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional. Se está haciendo la búsqueda de este grupo de la delincuencia organizada. Se debe de tomar en cuenta que esto se presenta en el municipio de Anáhuac. Es en la frontera muy cerca de Colombia. La franja fronteriza de Nuevo León limítrofe con Nuevo Laredo. Es un grupo ya identificado de la delincuencia que actúa en esa región y se está ayudando al gobierno local. También el gobernador Samuel García el sábado pasado se quejaba de la falta de apoyo de los gobiernos de los estados y también de algo también el tema federal con el tema del agua. Decía por ahí con palabras pues obviamente que se usan en el norte muy atrabancadas en las cuales decía que ni una pipa de agua le habían suministrado gobierno de los estados no habían acudido al apoyo de Nuevo León. ¿Qué es lo que está haciendo la Conagua en este sentido señor presidente? Se le está apoyando desde el gobierno anterior de Nuevo León hay una inversión destinada a la prensa Libertad para abastecer de agua a Monterrey y a la zona conurbada de Nuevo León. No tengo el dato preciso pero ya hemos transferido una buena cantidad de recursos al gobierno estatal en Nuevo León y estamos ayudando al grado de que un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerse cargo en el gobierno de Nuevo León del manejo del agua y de cómo enfrentar la crisis me pidieron autorización la di y estamos ayudando no se puede de otra forma seguir apoyando hacemos lo que se puede yo siento que hace falta y eso lo digo de manera respetuosa un acuerdo ahí en Nuevo León si es necesario nosotros ayudamos porque se le debe de dar preferencia al consumo doméstico en una situación de emergencia se tiene que priorizar y se tiene que atender primero a la gente no el agua para las empresas es un asunto de definir prioridades y también de buscar acuerdos porque los empresarios ayudan si se les hace un planteamiento por ejemplo que se les deje de cobrar el agua a quienes tienen concesiones para uso excesivo de esta necesidad o sea si hay plantas de cualquier tipo que consumen mucha agua que bajen la producción que reduzcan su producción y que el agua la destinen a la gente y si nos solicitan a nosotros apoyos estamos dispuestos a apoyar porque van a bajar su consumo de agua van a bajar su producción desayudamos en lo fiscal pero son decisiones que deben de tomarse allá nosotros pues no podemos intervenir porque se trata de un estado libre soberano pero si hay opciones si hay salida y si ayudan los empresarios pero hay que hacerles un planteamiento o sea hay que ver cuáles son las empresas que más agua consumen las refresqueras cerveceras bueno por ejemplo las que? las concesiones no 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 porque este yo siento que esta crisis es transitoria se tienen que buscar opciones y es un periodo de sequía que está afectando ya van a venir las lluvias en tanto se buscan opciones para resolver en el mediano en el largo plazo el problema pero ahora es un asunto de emergencia y hay que tomar decisiones ya pero eso depende de las autoridades locales y de los acuerdos a los que se pueda llegar no pasa nada si hay una planta cervecera que tiene otra planta en Veracruz en Oaxaca ya hay agua pues que esta deje de producir a toda su capacidad que le bajen y que el agua la destinen al consumo de la gente y que las otras plantas aumenten la producción por si tienen compromisos de entregar cerveza ya sea a nivel nacional o extranjero buscar la alternativa sin necesidad de quitar concesiones ni de sancionar a nadie es nada más llamarlos ellos saben quienes son los que consumen más lo saben perfectamente y son 10 y son 20 y son 30 40 50 invitarlos a desayunar una machaca y decirles te toca tanto y va a ser así y siempre hemos contado con tu apoyo y ya nos dicen a nosotros en qué ayudamos y cooperamos pero hay que ver también lo que se está haciendo buscar que en estos casos pues no haya politiquería que son difíciles y que todos ayuden nada que yo te apoyé para la campaña y a mí no me vas a tocar nada de que este no me estás dando dinero suficiente o no has cumplido con los convenios y ya la va ya vas a ver lo que va a suceder cómo te va a ir cómo está el norte a propósito sobre eso tiene muchos problemas en lo que es en el tema del agua no 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 el periódico del norte eso sí no le sé o sea y el reforma lo traen o no lo traen sí lo traen sí lo traen el norte estoy preguntando sí está tomando el tema del agua todo a nivel internacional está tomando el tema del agua sí porque no se vale que se queden callados y todos ayudar muy bien señor presidente nada más rápidamente hay una denuncia le piden su apoyo a usted hay una supuesta denuncia de acoso sexual del superdelegado de programas de Veracruz Manuel Huerta ladrón de Guevara el cual ha sido denunciado por una mujer que supuestamente tiene la identidad resguardada 254 su abogado Roberto Rodríguez Cruz pide su apoyo para que se atraiga este caso ya que en la Fiscalía de Veracruz menciona que no quieren hacer abrir la investigación de este delito sin que se atienda ya lleva algún tiempo esto no es nuevo ya pues lleva como tres años y se menciona de parte de Manuel de que es un asunto político de todas maneras hay que investigar y vamos a pedirle al gobernador que nos ayuden y que se atienda sin impunidad para nadie en este caso una queja muy sentida por parte de la gente que se dedica a trabajar por su cuenta y también paga impuestos la famosa constancia de situación fiscal su servidor tuvo un problema muy complicado por ese tema se está solicitando cada tres meses a los que regularmente estamos por honorarios hay filas interminables a pesar de que ya se dio una prórroga es preguntarle que le ha comentado la directora del SAT la actitud del SAT respecto a este tema de la constancia de situación fiscal en el caso de las personas que deben aunque sea un peso tienen problemas para el tema de que se les pueda otorgar es una constancia que se pide por los patrones para que se le pueda pagar a uno su salario hay muchas filas hay mucha inconformidad incluso ya ha comenzado a haber gestores yo le puedo mencionar el tema de la administración fiscal del sur de la Ciudad de México ubicado en Xochimilco que me tocó que a mí por 400 pesos me sacaban la constancia es un trámite que anteriormente se hacía por internet con la FIEL bueno yo tengo FIEL y lo que es las contraseñas que nos da el SAT pero ahora ya no se puede pedirle ver si puede preguntarle el tema la actitud de la SAT porque si es algo muy complicado señor presidente muchas gracias que venga Raquel y que además nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esta decisión porque el propósito es simplificar a lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal pero ella nos lo explica y si solo complica las cosas a los contribuyentes pues que se quite hay que darle facilidades a los contribuyentes sobre todo a los pequeños medianos a todos pero el problema de la evasión estaba arriba incluso legalizado los de arriba no pagaban tenían ese privilegio y eso ya se terminó entonces hay que dar facilidad a todos para que cumplan que contribuyan y le vamos a pedir a Raquel que venga a informarnos lo más pronto porque además está por cumplir año el SAT y yo voy a ir allá entonces ese día ahora mismo vamos a saber porque ese día este pues vamos a recordar el aniversario del SAT de aquí en la mañanera que nos expliquen que han hecho como es un SAT distinto de acuerdo Judith Sánchez gracias presidente buenos días Judith Sánchez Reyes corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz presidente preguntarle el viernes vimos en las inmediaciones de Palacio Nacional a funcionarios de la Fiscalía General de la República preguntarle si vino el fiscal Alejandro Gers Manero a reunirse con usted si es así qué temas abordaron y preguntarle de manera personal si usted no piensa que es viable ante la polémica que se ha generado por la filtración de estos audios que lo ha involucrado sí en temas de índole personal familiar pero también de interés público si usted no cree que es conveniente que se separe del cargo al frente de la Fiscalía bueno estuvieron el presidente de la Suprema Corte el ministro Arturo Jaldívar el jueves y el viernes el fiscal Germán periódicamente nos reunimos para ver asuntos de interés público o lo general asuntos de Estado y en un ambiente de respeto a las autonomías a la independencia de los poderes intercambiamos puntos de vista sí estuvieron el jueves en la mañana el presidente de la Suprema Corte y el viernes el fiscal pero el viernes se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de Lozoya no hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución quieren ya que se resuelvan o que pasen al poder judicial sobre ese tema y traté con él también lo de Ayotzinapa que es algo que tenemos pendiente básica con el ministro Arturo Saldívar hay muy buena coordinación lo mismo que con el fiscal y el tema principal es el de la necesidad de que jueces magistrados actúen con rectitud con honestidad porque se arriesga la vida de muchas personas cuando se detiene a delincuentes y en algunas ocasiones los liberan desgrimen los jueces de que están mal integradas las averiguaciones y se ha probado en algunos casos que es por dinero también aclarar que no son todos los jueces ni todos los magistrados ni todos los ministros hay jueces honestos rectos incorruptibles valientes entonces siempre tenemos comunicación porque el presidente de la Suprema Corte es también el presidente del Consejo de la Judicatura que es el órgano encargado de superiorizar el buen desempeño de jueces de magistrados de ministros esa es su función principal del Consejo de la Judicatura y él es también presidente ¿se fijó alguna fecha para...? siempre es en muy buenos términos la comunicación respetuosa y vamos avanzando ¿se fijó alguna fecha para dar informes sobre estos casos presidente? siempre hay comunicación pero cuando vemos que se está relajando la disciplina que estamos notando que hay cuestiones indebidas irregulares pues se tratan los temas en específico y si hay muy buena relación con respeto a las autonomías yo no me meto en cuestiones que corresponden al Poder Judicial solo cuando se trata de asuntos que afectan a la población y son asuntos de Estado por ejemplo todo lo relacionado con corrupción eso se tiene que atender porque imagínense que el presidente tenga información sobre actos de corrupción y se quede callado o peor que sugiera que en esos casos haya carpetazos que se archiven o que haya impunidad no por eso no pueden esos adversarios y se enojan mucho porque quisieran poder decir todos son iguales serían felices comparándome con la actitud de otros presidentes entonces vamos a continuar adelante presidente recientemente se dio el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública hay voces que ponen de quién de Clara Luz Flores la excandidata al gobierno de Nuevo León y justamente por esta polémica en la que se vio envuelta en ese momento hay voces que ponen en tela de juicio su desempeño en esta instancia cuál es su opinión ante estas reacciones pues que respeto yo los cuestionamientos las críticas pero depende del desempeño ¿no? del cargo nosotros somos un equipo nos ayudamos mutuamente y cuando hay algo irregular se advierte se sabe nada más yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente entonces no hay que hacer juicios a priori no hacer juicios sumarios y siempre van a haber inconformidades no vivimos en una sociedad perfecta no se tiene todavía un gobierno completamente honesto hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública es un proceso y que esté libre de pecado porque tire la primera piedra porque en estos casos los que critican pues muchas veces no tienen autoridad moral y como son muy hipócritas piensan que pueden estar viendo la viga en el ojo ajeno la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio porque es una especie de enajenación o sea ellos son puros aunque sean corruptísimos pero se sienten como con licencia para robar solo por su estrato o su clase entonces hay que ser este mucho muy objetivos y no hacer este señalamientos ¿no? a la ligera o levantar falsos testimonios finalmente presidente la semana pasada vino el gobernador de Veracruz Huitláhuac García nos comentaba que debía de haber un acuerdo entre la federación y el gobierno estatal para llevar a cabo la rehabilitación de San Juan Ulúa no sé si nos pudiera dar mayores detalles al respecto y preguntarle también en este sentido en Veracruz existe el expenal Ignacio Allende que también es un inmueble de hace muchos años que está ahorita en ruinas preguntarle si este espacio pudiera ser rescatado y desarrollarse ahí algún proyecto de índole cultural como el que se hizo en las Islas Marías obviamente guardadas las proporciones pero hacer algo para rescatar ese espacio y preguntarle igual también cuando ya va a estar abierto este proyecto ecoturístico de las Islas Marías al público y si usted va a ir a la inauguración muchas gracias que muy buenas preguntas y es importante informarle a los paisanos de Veracruz que ya se está trabajando en la rehabilitación del fuerte de San Juan de Luz y va a estar terminada la obra de rehabilitación de ese fuerte histórico importantísimo a finales de este año en diciembre y se está buscando incluso que haya una embarcación para llevar a la gente desde el Faro desde el Malecón a San Juan de Luz por barco tuvimos una reunión con el gobernador con Diego Prieto de Lina con especialistas con quienes nos ayudan en todo lo que es memoria histórica y con el almirante secretario de la Secretaría de Marina el almirante Ojeda y es precisamente la Secretaría de Marina la encargada de la rehabilitación del fuerte de San Juan de Luz y va a estar en diciembre y también informo que lo mismo se va a hacer con el fuerte de Perote y va a hacerse cargo la Secretaría de la Defensa se va a recuperar en el caso de las Islas Marías ya se firmaron los contratos para la adquisición de los ferries se sigue trabajando en las Islas Marías arreglando viviendas y espero que en dos o tres meses ya se abra al turismo histórico ecológico el que se pueda ir a las Islas Marías en estos barcos en estos ferries desde San Blas desde Mazatlán también por vía aérea se pueda estar allá uno, dos, tres días no mucho tiempo porque este se va a limitar la llegada para que todos puedan conocer ese lugar histórico ya está el museo se está rehabilitando por completo las Islas Marías yo ya fui me quedé a dormir un día allá pero todavía falta este ya estamos avanzando mucho seguimos con Arturo Pavón muchas gracias Arturo Pavón corresponsal del Chapucero en la Ciudad de México y conductor del programa Efecto Colateral rápidamente presidente regresando al tema de Conagua ya expresó usted la voluntad del gobierno federal de realizar negociaciones si así lo requiriera el gobierno de Nuevo León con los empresarios para poder ayudar que ellos donen algo porque estábamos revisando números y estamos viendo que son 44 mil 690 mil perdón 44 mil 690 millones de litros de agua los que ocupan las empresas y para uso doméstico nada más se requieren un total de 1.034 millones de litros revisando revisando sobre las concesiones ya sabemos que Conagua va a revisar van a ver cómo están encontramos que la ex ministra Olga Sánchez Cordero tiene concesiones que le fueron otorgadas pues apenas un poco menos de un mes de ocupar el cargo de secretaria de gobernación por parte del gobierno de Peña Nieto ella tiene la concesión para poder explotar alrededor de 2 millones de metros cúbicos de agua 2 mil millones de litros y su esposo también tiene concesiones lo curioso es que haya sido al final del sexenio de Peña Nieto y otra que bueno pues no tiene una tradición de empresaria del agua la pregunta es usted podría platicar con ella para que donara parte de eso que explota para que ayude a los hermanos de Nuevo León sí nada más que hay que ver dónde están las concesiones porque ellos desde hace mucho tiempo tienen en creo Morelos tienen plantaciones de cítricos y estamos hablando de hora y media dos horas de Monterrey y deben ser concesiones para riego aquí lo más eficaz práctico es utilizar el agua más cercana a la población a donde hay más escasez en general hay tos tienen que ayudar y yo no descarto el que los empresarios ayuden nada más que hay que hacerles un planteamiento hay que decirles se trata de esto y te toca ayudar en esto es temporal porque ya vamos a tener una opción ya vamos a tener una alternativa vamos a avanzar más en la construcción de la presa libertad vamos a tener ya más derechos de agua sí proyectos pero lo importante es ahora o sea te puede hacer ya en esta semana en esta semana es voluntad política nada más sí y el gobernador está haciendo lo que puede pero pues hace falta más imaginación y talento y experiencia entonces no del gobernador él tiene imaginación tiene talento tiene experiencia sino de todos hay quienes escriben en el norte puro sabiondo conservador y no son capaces de hacer un planteamiento así les falta juicio práctico porque les falta baño de pueblo son muy elitistas muy fifís les cuesta trabajo con todo respeto porque incluso el director de agua sin drenaje es parte es miembro de una familia que ha explotado el agua durante muchos años y que incluso su empresa le explota el agua para la coca cola y además y esto no es el caso de Nuevo León esto es una cosa general el conservador es muy egoísta no le tiene amor al pueblo aunque vaya a la iglesia todos los domingos se olvidan de los mandamientos se olvidan de las enseñanzas y de la obra de Jesús Cristo no practican el amor al prójimo su doctrina verdadera es la hipocresía entonces pueden argumentar incluso de que lo más importante es que ellos usen el agua porque ellos están creando empleos y que eso es más importante que dejar de producir o de utilizar agua y ahí es donde vienen las diferencias de fondo acuérdense lo que hacían los conservadores antes lo que inventaron que eran a buscar un pensamiento asiático para justificar el no ayudar a los pobres decían no les des enséñalos enséñalos a pescar y así se la llevaban diciendo claro que hay que enseñarlos a pescar pero y si no hay pescado y si no hay agua pero es todo ese pensamiento conservador y lo fueron metiendo hasta la médula por eso yo los entiendo muy bien y no son pocos ya lo he dicho en México los que piensan así son más de 20 millones que merecen todo nuestro respeto fueron 36 años el porfirato solo duró 34 años pero esto fue brutal ¿por qué fue tan enajenante el modelo neoporfirista? ¿por qué tenía que profundizar ese pensamiento casi en la misma medida que se profundizaba el saqueo más grande en la historia de México? ¿cómo se puede llevar a cabo un saqueo en 36 años que no tiene precedente si no se manipula si no se utiliza todo el aparato mediático para confundir y hasta idiotizar esto fue tremendo porque además ni siquiera se acepta lo pueden estar viendo y no creen que sea cierto yo por eso aún con respeto trato de decirlo porque solo así con una buena sacudida se puede despertar y sobre todo pensar en la nueva generación en los jóvenes porque no es nada más el bienestar material es decir vamos a que no se roben el dinero para que podamos impulsar el desarrollo que haya crecimiento que haya empleo que haya bienestar sí eso es importante pero también es muy importante el bienestar del alma no solo de pan vive el hombre no es nada más lo racional también es importante lo místico lo espiritual sobre todo sobre todo el fortalecimiento de valores culturales morales espirituales la revolución de las conciencias entonces yo estoy seguro que en Nuevo León va a haber una opción una alternativa además así que ojalá nos llegue la lluvia va a llover ya empezó eso va a ayudar mucho porque ya viene la temporada de lluvia va a llegar a todo el territorio también va a ayudar mucho pero si todavía no hay agua suficiente se puede resolver sí presidente muchas gracias y ya como segundo tema hoy pues hablando de que los ministros y bueno todo el aparato que en parte de justicia muchas veces se van a aplicar la ley como usted lo ha mencionado más no la justicia hoy hoy se van a reunir con la esposa de de Israel Vallarta personal del secretario de Gobernación Adán Augusto nada más para mencionar lo que muchas veces ha sucedido en este procedimiento porque no es la primera vez que se reúnen en este sentido es que Israel Vallarta fue detenido en el montaje que ya todos conocemos por García Luna por Loret de Mola sin embargo en ese montaje se ve claramente que lo están torturando para obtener la declaración cuando se dan cuenta los que impartían justicia que no iban a poderlo procesar porque se ve claramente que está siendo torturado lo que hicieron fue hacerlo permanecer en prisión como fabricando más delitos una carpeta nueva con fechas anteriores para poder justificar de que ya había una averiguación previa entonces yo tengo un documento que nos hizo llegar Israel Vallarta una carta para que usted la pueda leer también un audio que nos envió se lo entrego a Jesús o a Leti y con todo gusto nada más eso este caso se va a seguir atendiendo en efecto por una de esas denuncias ya él debería de estar en libertad pero si hay otras que es a las que haces mención ahora que hice una gira por la Ciudad de México una simpatizante compañera de él me planteó el tema su esposa y le pedí a Adán que lo atendiera y lo está atendiendo y se va a resolver este caso o sea son de los asuntos que no vamos a dejar sin atención vamos a ir al fondo porque cuando menos la prueba de que fue golpeado es evidente o sea es de dominio público hasta la podríamos poner ahora ¿no tienes esa prueba? debe estar en las redes ¿no? pero en las redes donde está hablando y le están no es le están sí es público de esos montajes pues que armaban o no lo pasamos nada más que ustedes o que la gente lo sepa pues que lo puede encontrar en las redes es seguro que esté ahí en las redes o no está es cuando se hace el montaje de televisión que los detienen también a la señora francesa si no lo dejamos pero si es importante porque a lo mejor mucha gente no lo ha visto ¿qué pasa con la comunicación en México y en el mundo? es muy difícil de que baje de que permee y a veces pensamos que todo mundo ya está informado no es muy difícil puede ser incluso una noticia muy fuerte muy difundida y hay un 20% de la población del país que no se enteró estamos hablando de noticias muy difundidas y un 20% no sabe por eso también no hay que estar pensando que solo las redes sociales si se ha avanzado mucho pero todavía su alcance es limitado y las radios las estaciones de radio lo mismo incluso la televisión los periódicos ya están en una situación muy difícil porque ya no se lee el periódico como antes no deja de haber la costumbre a mí me gusta a lo mejor por los años pero ver un periódico pero ya eso para los jóvenes entonces si hay que repetir el otro día me decía alguien algo interesantísimo que se los voy a dejar a ustedes de tarea para ver si nos ayudan si están a ver nada más para contextualizar esto era en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto ¿de quién era? Calderón y estaba García Luna y era este Loret de Mola ¿le duele algo? si se la activaste el otro usted me pegó perdón ¿quiénes duele algo? nada señor ¿quiénes duele algo? ¿quiénes duele algo? llegó buenísimo a ver explíquenlo ¿quiénes duele algo? fíjense para que no crean que nada más es reforma en el New York Times hablando maravillas de García Luna no en su momento queda como Batman pero en el New York Times vamos a ver si lo encontramos ¿sí? y lo ponemos para que no se esté pensando que la gran prensa no se mete a defender intereses creados o que no se alquila ese es un buen ejercicio porque pues antes eran intocables no se podía tocar al intocable parte de los cambios no solo en México en el mundo tienen que este llevarnos a la transparencia que es una regla de oro de la democracia y que esos periódicos ofrezcan disculpas hagan autocríticas que no caigan en auto autocomplacencia y que desde luego rectifiquen que no repitan el mismo periodismo en otros tiempos pero bueno ahí queda eso este Elidette Fernández buenos días señor presidente buenos días a todos los presentes serie de Fernández de noticias del movimiento conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztazíhuat en el sendero de la luna traigo una pregunta y dos denuncias señor presidente el 27 de marzo de 2014 al concluir una asamblea informativa en Azcapotzalco sostuvo usted el cartel antitaurino que le entregué y me permitió tomarle una foto en esa ocasión me acompañaban dos activistas colombianos amigos del hoy electo presidente de Colombia Gustavo Petro quien por cierto como alcalde de Bogotá revocó el contrato de arrendamiento de la empresa que manejaba la plaza de toros la Santa María la destinó exclusivamente para eventos culturales exentos de violencia duda el pensamiento humanista y progresista cuya visión es periférica está imperando en América Latina recordemos al presidente chileno Gabriel Boric cuando tomó posesión de su cargo nombró a su perro primer perro de la república emitió sin duda un mensaje contundente por los derechos de los animales usted mismo señor presidente propuso en este espacio recibir una propuesta contra la crueldad animal rememorando esa tarde del 27 de marzo de 2014 los amigos activistas colombianos antes mencionados le pidieron a usted una dedicatoria para Gustavo Petro en uno de los libros de su autoría Petro había sido destituido temporalmente como alcalde de Bogotá en ese momento cuento con la foto donde usted le escribe así para Gustavo Petro con mi solidaridad cuando uno lucha por causas justas no importan los cargos lo más importante es no claudicar lo más importante es seguir en cualquier trinchera luchando por la verdadera democracia por la honestidad y la justicia la pregunta es ocho años después como presidente electo de Colombia le enviaría a usted el mismo mensaje a Gustavo Petro pero ahora considerando el compromiso que han expresado Boric y Petro en pro de los derechos de los animales como parte de la agenda de su gobierno de izquierda vanguardista y democrático no me acordaba yo de eso le mando la foto después ayer sucedieron hechos en Colombia muy lamentables se cayó una plaza de toros improvisada aquí también tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en las fiestas de los pueblos se acostumbra a improvisar plazas de toros con tarimas y a veces no hay ninguna seguridad y se corren graves 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 riesgos ayer en Colombia hubo una desgracia mayor en una plaza de toros no sé si lo supiste si claro hubo un mensaje de Gustavo Petro y de él también por eso él se pronunció porque no la buscan y pero hay una de arriba donde se ve el momento o abajo del derrumbe y lamentablemente hay fallecidos y muchos heridos ahí ahí está a ver si se ve hay una como un como video si eso es lo que hay ahí está en Colombia al menos cuatro personas murieron y centenares sufrieron heridas por el desplome de las graderías en una plaza de toros durante una corrida los hospitales de la región atendieron a un total de 322 lesionados cuatro de los cuales permanecen en unidad de cuidados intensivos sobre la una de la tarde varias graderías colmadas de público se desplomaron durante una corraleja una clase de fiesta popular en la que el público baja la arena para enfrentarse a novillos o toros pequeños el accidente ocurrió en la plaza de toros Gilberto Charri durante el fin de semana feriado en el que se celebran las fiestas de San Pedro las más populares de la región el presidente electo Gustavo Petro escribió en Twitter le solicitó a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales Petro evocó la muerte de cientos de personas en el colapso de otra plaza de toros en el municipio de Cincelejo en 1980 como eso es entonces expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Colombia y si ya ya se manifestó en ese sentido y creo que es lo más conveniente gracias señor presidente señor presidente me han solicitado hacerle llegar una carpeta con diversos documentos y una carta dirigida a usted se trata de una investigación por parte de la sociedad civil de ciudadanos convencidos de que la transformación de México corresponde a todos me permito contextualizar unos argumentos de la carta para que sepa usted de qué se trata no hago público más detalles porque no es la idea alertar a los involucrados en dicha misiva se reconoce el impulso de su gobierno en las labores de repatriación a México de bienes arqueológicos sin embargo esta situación tiene su origen en el interior del país quienes me han hecho llegar la investigación ven con preocupación como este delito sigue en aumento y en fechas recientes se ha detectado la participación de personas extranjeras así como la aparición de piezas arqueológicas que han sido ofertadas en subastas internacionales cabe mencionar que lo anterior se ha presentado previamente en forma de denuncia ante las instituciones competentes durante años como la Fiscalía General de la República la Guardia Nacional y ante el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia haciendo estas instancias aparentemente caso omiso de la misma porque todo sigue igual por tal motivo le solicitan señor presidente atender esta realidad su intervención para evitar que pase como el caso de la minera de Guerrero que ha destruido varios sitios sitios arqueológicos y cuya denuncia canalizaron al propio denunciado evidentemente no se resolvió nada y solo puso en riesgo al delator en conclusión le piden señor presidente gire instrucciones para revisar la investigación que le entregan en torno al tráfico de bienes y saqueo de sitios arqueológicos que se dan con la más cínica impunidad a la vista de todos estas personas están dispuestas de forma presencial profundizar más en el tema si fuera necesario con la convicción de que nuestro patrimonio no se vende la otra denuncia se refiere que en el año 2016 fue publicado en la gaceta oficial del estado de veracruz el decreto por el que se declara como área natural protegida en la categoría de corredor biológico multifuncional la superficie denominada archipiélago de lagunas interdunarias de la zona conurbada de los municipios de veracruz y la antigua sin embargo en el año 2020 se marnat sedema y la procuraduría estatal de protección al medio ambiente de veracruz avalaron el relleno de tres áreas naturales protegidas humedales para ser preciso la empresa a la que le concedieron los permisos cambió los reservorios de agua y de vida silvestre por planchas de concreto para almacenar contenedores ya se procedió a la denuncia correspondiente ante la fiscalía general de la república por delitos ambientales y corrupción si no se actúa lo antes posible el ecocidio será irreversible sin embargo la fiscal encargada del caso en el estado le ha pedido textualmente afirma el denunciante retire este la denuncia ya que no ejercerá acción penal por ser un caso confuso y que a ella no le consta que haya habido alguna vez humedal en dicha zona cuando hay registros que si lo había hace apenas algunos meses y que si hay un delito que perseguió de orden federal le piden señor presidente su apoyo para que se revisen los criterios y el proceder de la fiscal sobre el caso porque a la fecha asegura quien denuncia que no le ha sido posible tener comunicación con el gobernador del estado Huitlava García si me permite le dejo a Jesús la documentación de ambas denuncias algún comentario al respecto señor presidente vamos a pedirle también a la secretaria de medio ambiente María Luisa Alvores que atienda esta petición y también al gobernador y acerca de las subastas de piezas arqueológicas hay una campaña del grupo de memoria histórica con relaciones exteriores he firmado dos documentos uno explicando cómo será este tráfico de piezas arqueológicas y otro pidiéndole a los embajadores de que actúen en los países donde se subastan piezas que son patrimonio del pueblo de México y que además se advierta que son piezas robadas y hemos logrado la recuperación yo diría que como nunca de piezas arqueológicas del extranjero quienes más nos ayudan son los italianos pero también ya hay gestiones en Francia acaba de haber una devolución importante de piezas de los pueblos yaquis que estaban también en el extranjero y se está trabajando un decreto en la consejería jurídica que vamos a enviar al congreso en unos días más para proteger el patrimonio cultural del país le entrego la documentación a Jesús de todas maneras porque el origen es en el interior del país de todas maneras ¿será posible tener una reunión a través suyo con el gobernador de Veracruz para plantearle esta problemática? yo le pido a Jesús gracias además se me olvidó decir algo ustedes que pertenecen a los movimientos animalistas y que hacen muy buena labor el toro que estaba en el ruedo a pesar de estar quebrado ya una pierna lo mataron a cuchilladas en Colombia ya después de la tragedia como si el responsable hubiese sido él ya no es tiempo pero todo eso pues es lo que tenemos que evitar y haciendo ir haciendo conciencia de que debemos de proteger a los animales bueno ya son las nueve nos faltan seis para las nueve y este sin lista mañana sin lista y este sin lista y vamos también a tener muy poco tiempo muy poco tiempo de exposición y más tiempo para contestar preguntas este sí yo creo que sí va a haber mañanera porque aunque vamos a ir a Tabasco vamos a ir a iniciar la etapa de prueba de la refinería de Dos Bocas va a estar también el velero Coctemo en Dos Bocas es un día de fiesta cumplimos 40 años de el triunfo perdón si es que parece como cual pues son cuatro años este cuatro años del triunfo desde que se llevó a cabo la elección que la gente votó por el cambio que salió como nunca a votar ha sido la votación con más participación votaron por nosotros más de 30 millones de ciudadanos entonces vamos a ir a Dos Bocas bueno vamos a ir a visitar el Coctemo luego vamos a la refinería que está ahí mismo a iniciar la etapa de pruebas y luego vamos a tener un acto de un informe trimestral como los que hacemos para dar a conocer al país cómo estamos cómo vamos en lo económico en lo social informar más sobre el plan de seguridad y argumentar con datos el por qué no vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia y no hacerlo de antes que se quería enfrentar la violencia con la violencia porque eso fue una estrategia fallida que nos afectó muchísimo y una estrategia fallida e inhumana la paz no hay que olvidarlo es fruto de la justicia además vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando y nuestros adversarios con sus voceros y achichínqueles tratan de este confundir desinformar manipular diciendo qué barbaridad nunca había habido tanta violencia en México como ahora pues no es cierto si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada el país estaría en completa descomposición ingobernable pero todos esos no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas cómo aplicaban el mátalos en caliente cómo creció en México el número de masacres los índices de letalidad cómo remataban a los heridos todo eso se les olvida incluso hasta a los religiosos con todo respeto que no siguen el ejemplo del Papa Francisco porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana entonces vamos a hablar de estos temas muy importante que la gente sepa que se va avanzando y además que no dejen de pensar en lo que han sostenido por años la mayoría de los mexicanos de que el problema de la violencia tiene que ver con la falta de trabajo con la falta de oportunidades eso es y eso lo piensa la mayoría del pueblo solo los conservadores piensan que pueden resolver los problemas con la ley del talión con el ojo por ojo y el diente por diente para que nos quedemos tuertos todos o chimuelos todos solo ellos donde hay un conservador hay un represor en potencia pero nosotros no somos así ¿qué quieren? que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros eso es lo que quieren no no y que las alianzas con el cártel de Sinaloa y las pruebas de que saludé a la mamá de Guzmán Loera imagínense ese periodismo ¿de qué nivel? nosotros tenemos principios tenemos ideales por eso no pueden van a poder aunque insulten y calumnien y sigan contratando bots allá Twitter que cada vez se desprestigia más por eso ya ni lo quieren comprar tan fácil que es resolver el no permitir el comercio de la información y poner por delante la ética la verdad ¿qué no pueden hacerlo? ¿cómo si censuraron al presidente de Estados Unidos ya cuando iba de salida y no van a poder poner orden sin limitar la libertad de expresión a todas esas campañas pagadas por conservadurismo porque también no hace falta ser experto para saber que son las mafias de poder económico y de poder político los que están financiando esas campañas sucias y la compra de bots el manejo de las granjas de bots entonces vamos a informar en Dos Bocas Paraiso Tabasco nos vemos mañana Dios ah los billetes es para mañana ¿no? a ver no dame por favor pero ya se va a quedar nada más eso mañana hoy viene pues el mejor basquetbolista mexicano en toda la historia que nos da mucho orgullo campeón creo que a las 11 y media va a estar con nosotros y nos da mucho gusto porque cuando triunfaron sacó la bandera de México y tengo la información que es de origen michoacano y su número en la camiseta es el número de la casa de la calle donde sus abuelos que vinieron de México que llegaron de México que llegaron de México compraron esa primera casa y por eso su número es el de su camiseta y tiene a México metido corazón en la sangre es un hijo de migrante de una mujer migrante entonces este estamos muy orgullosos y estos son los los terrenos en playa espíritu con 200 lotes una casa en jardines del pedregal no pues esa está bien y reintegros más de 59 por 200 pesos lo tienen miren él nos viene a ver lo felicitamos le agradecemos eso pasa con nuestros migrantes este nuestros hermanos migrantes nunca pierden la carencia más sus abuelos sus papás están recordando siempre ah ahí está el número 95 que es el número de la casa donde vivían la que adquirieron sus abuelos y él quiso ponerles ahí nos los va a explicar ahora que bueno nos vemos esto es aquí a los compañeros solidaridad nos vemos mañana